Estoy tomando sin control, estoy tomando sin parar Nada me importa porque sé, que esto pronto va a acabar Que fue mi culpa ya no sé, que no te supe aprovechar Que con mis senos te dañé, con mis locuras te cansé Y te voy a extrañar, te voy a extrañar Porque después de ti, será difícil conseguir Alguien que pueda acabar conmigo, hasta dejarme en la cama rendido Mi cuerpo respirando y mi pecho agitado Porque después de ti, no quedan ganas de seguir Y menos de encontrar otro cariño, siento que se me borra el camino Yo ya tenía pensado andar solo contigo Después de ti, no queda nada Estoy tomando sin control, estoy fumando sin parar Nada me importa porque sé, que esto pronto va a acabar Que fue mi culpa ya no sé, que no te supe aprovechar Que con mis senos te dañé, con mis locuras te cansé Y te voy a extrañar, te voy a extrañar Porque después de ti, será difícil conseguir Alguien que pueda acabar conmigo, hasta dejarme en la cama rendido Mi cuerpo respirando y mi pecho agitado Porque después de ti, no quedan ganas de seguir Y menos de encontrar otro cariño, siento que se me borra el camino Que yo tenía pensado andar solo contigo Después de ti, no queda nada Porque después de ti, será difícil conseguir Alguien que pueda acabar conmigo, hasta dejarme en la cama rendido Mi cuerpo respirando y mi pecho agitado Porque después de ti, será difícil de seguir Y menos de encontrar otro cariño, siento que se me borra el camino Que yo tenía pensado andar solo contigo Ahí después de ti